Llorando a mares Voy recordando a los cuatro vientos Pa' que me digan en dónde se haya mi consentida Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando con mi propia sangre de mi alma herida Pero ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Con mis canciones has de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella está Aunque yo muera de dolor Yo no comprendo por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabes muy bien Que sin ella muero Yo no la culpo Ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendito Con toda el alma Porque la adoro Pero ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Con mis canciones Con mis canciones has de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella está Aunque yo muera de dolor Que sea feliz donde ella está Que sea feliz donde ella está Gracias.